Y más de un millón de vacunas contra la influenza se han aplicado en lo que va de este año, según un informe emitido por el Ministerio de Salud. En varios puntos del país se han colocado puestos estratégicos para jornadas de vacunación, como el que está ubicado en el Salón Rubí del Hotel El Panamá. No solo aplican la vacuna contra la influenza y la COVID-19, sino que también tienen otros tipos de vacunas disponibles para la población que lo requiera. Estamos colocando en este salón lo que es la Pfizer, tenemos la influenza, tenemos las neumococos, también tenemos TDAP, son vacunas que son del esquema nacional que nosotros tenemos aquí y se la estamos proporcionando a las personas. También tenemos la Pfizer pediátrica y exhortamos a esos padres que traigan a sus niños. Bueno, estamos aquí de lunes a sábado en un horario de 7 a 3, 7 a 3 de la tarde. Debe tener su cédula, su tarjeta, igual si no la tiene, acá nosotros le proporcionamos una. Pues eso más que nada, pues también que siempre vengan alimentados, verdad, si vienen en la mañana, que hagan desayunado y así sucesivamente, pues porque siempre sabemos que hay muchas personas que le temen un poquito a las agujas y siempre es importante estar en buen estado a la hora de colocarse su vacuna. Gracias. Gracias. Gracias.